La Iglesia Cristiana Visión Celestial presenta Entre Tú y Dios con el Pastor Sal Sabino Un programa que te muestra el Evangelio de una manera amena y diferente Y ya con ustedes el Pastor Sal Sabino En estos tiempos tenemos que tomar Decisiones Tenemos que tener una determinación Tenemos que definirnos Porque si tú no te defines Te definen Y no estoy hablando ahora De tú no aprender de los demás Claro está Podemos aprender de todos Pero tú no eres una copia Tú eres el original de Elohim El Dios creador La Biblia dice que Elohim creó los cielos y la tierra Y él entonces creó al hombre Y cuando creó al hombre Creó a la mujer Los hizo únicos De manera Que hoy por hoy No importa si tú te pareces a alguien No importa que tengas un mellizo gemelo Tú eres totalmente diferente En tu genética A tu prójimo Aunque te parezcas a él Nosotros vemos que la Biblia nos habla De ganadores Y de perdedores Hermanos Lamentablemente El mundo está lleno de perdedores Y escaso de ganadores Se estima que solamente el 5% De la gente Tiene una noción De la victoria Que no te pase esto por alto Tú no eres otra estadística Vemos en la Biblia En la palabra de Dios En Jueces 3.31 Donde nos dice Después de él Fue Samgar Hijo de Anar El cual mató A 600 hombres De los filisteos Con una aguijada De bueyes Y él también Salvó a Israel Esto es espectacular Y esto es lo que la Biblia dice La Biblia es La palabra de Dios Que es viva y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Que penetra Hasta partir El alma y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón El mismo Señor Jesús Le dio tanta importancia A la palabra de Dios Cuando él dice No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Y lo que ha salido De la boca de Dios Es Que tú eres Su hijo Y como hijo de Dios Tú eres un ganador Claro está Que vas a perder Claro está Que vas a tropezar Un campeón No es uno Que gana siempre Pero es uno Que no se da por vencido Es uno Que sabe Quién él es ¿Eres tú un ganador O un perdedor? La diferencia está En esto El ganador Puede perder Pero no se da por vencido Se pone de pie Y dice Ok He perdido Esta batalla Pero seré ganador En la guerra El perdedor Se queda en el suelo Se queda en la lona Y dice No puedo Contra mi oponente No puedo más La gente me ha dicho Que yo no puedo Que yo no sirvo Y eso es exactamente Lo que está sucediendo Ahora Me doy por vencido El único hombre Perdido En la vida Es el que se da Por vencido Mientras tú persistas Tú puedes ganar Te estoy animando En el día de hoy A que tú ganes Doy gracias a Dios Por todos los hermanos Que están entrando Ahora Entre tú Y Dios Damos gracias Por cada uno De ustedes La mayoría Siempre mujeres Nos ganan Doy gracias a Dios Por Violeta Encarnación Te bendigo Hija Sigue adelante Gracias Porque siempre Me apoyas Gracias Damos En el nombre De Jesús Por alta gracia Damos gracias También por Martín Damos gracias Por José Le bendecimos A todos ustedes Sigan adelante Ustedes son Ganadores ¿Qué fue lo que sucedió Con Samgar? Vienen 600 Guerreros Entrenados Filisteos Que se oponen Al gobierno De Israel Y dicen Vamos a derribarlos Y ellos vienen Y ellos tienen armas Como en el caso De Goliat Tienen espada Tienen lanzas Tienen jabalinas Pero Samgar sale Con una herramienta Óyeme muy bien Él sale con una herramienta Óyeme bien Ganadores Los recursos Respetan la fe Oh gloria a Dios Cuando tú tienes fe Los recursos vienen ¿Cuáles son los recursos? Viene la gente Una persona de fe Tiene una atracción Esa persona Que está segura De Dios Que cree en Dios Y segura De naturalmente De sí misma Esa persona Tiene una atracción Y los demás dicen Este es el líder Este es la líder Y tengo que mencionar A las mujeres Doy gracias a Dios Hace un ratito Hablaba con un jovencito Que sus padres Están separados Y él me dice Yo soy más apegado A mi mamá Que a mi papá Pero amo a mi papá Lo admiro Pero en realidad No puedo estar lejos De mi madre ¿Tú sabes por qué? Yo no sé Pero Dios le dio esto Parece a las mujeres Se aferran a los hijos ¿Quién le quita Un cachorrito A esa osa? Así son Las madres No he visto un ser Que se parezca Más a Dios Que las madres Tengo que darle Ese crédito Y tal vez Porque vengo De una madre Vengo de una madre Soltera Si mi madre Era soltera Cuando yo vine A la luz del mundo Escuche bien Y no me da vergüenza Decirlo Porque mi mamá Fue una guerrera Salió muy temprano De nuestro pueblo natal A buscársela Como dicen A trabajar ¿Para qué? Para mantener a su hijo Y estuvimos así Separados Por algunos Cinco O más años Pero luego Nos reunimos Ella me mandó A buscar Y terminé Viviendo aquí En la ciudad De Nueva York Y yo doy gracias A Dios Por esa madre Que Dios me dio Que aunque yo no supe Valorarla En los tiempos En los tiempos De mi juventud Porque fui Un joven Rebelde Fui un joven Lanzado a la maldad Mi mamá Estuvo ahí Pendiente Todo el tiempo Y ella vio También Cuando yo me convertí En el ganador Que ella dio a luz Porque cuando ella dio a luz Ella ni se imaginaba Que yo me convertiría En un hombre De la calle En un delincuente En un drogadicto En de todo Lo de la calle Caí preso Múltiples veces Pero mi mamá Persistía Mi mamá seguía Hasta que por fin Aquí mismo En este templo Que compramos En el 1993 1994 Año en que murió Mi mamá Aquí mismo Sentada ahí Más o menos En la mitad De esta De este lado De la congregación Mi mamá Le dijo a su amiga Matilde Puedo morirme ya Esto fue un domingo Puedo morirme ya Porque mi hijo Es un pastor Eso era domingo El lunes Murió Y murió Con uno de sus sueños Cumplidos Que yo fuera Un hombre de Dios Y con el segundo sueño Ella me decía Mi hijo Quiero cargar Mi nieta Antes de morirme Mi mamá Era joven Pero ella siempre decía Soy hija de la muerte Y naturalmente Yo no pude cambiarle Ese lenguaje Tal vez hubiese Durado un poquito Más de tiempo Me hubiese gozado Más a mi mamá Pero ella se gozó Ella fue alegre Y ella me dejó Un legado De fe Me dejó Una herencia ¿Verdad? De ser un soñador De ser un emprendedor De ser un ganador Y ese segundo sueño Se cumplió Porque nació Mi hijita Raquel Y el día que mi mamá murió Ella tenía A su Raquelita Ya en su cuna Porque hubo que comprarle Una cuna O ella la compró Para tener a su nieta Cerca de ella Y hay una foto por ahí Que cuando yo la veo Sinceramente hablando Todavía me toca el corazón Ella cargando A su nietecita Se cumplió ese sueño Ella era Una ganadora Y yo animo A las madres Especialmente A las madres solteras Las madres Que no tienen un esposo Mi mamá luego Se casó Y mi papá siempre Tuvo cuidado de mí Doy gracias a Dios Por esto Pero no es lo mismo Ser padre a la distancia Que padre cerca Y mi papá lo sabía Mi papá muriendo Dijo Tengo hambre De ver a mi hijo Y no se le cumplió Ese sueño Pero hoy Él sabe que trato A mis hermanos Lo mejor posible Y cada vez que veo A uno de mis hermanos Hermanos Sea mujer Sea uno de los hombres Todos tienen algo De papá Que me hace recordar Esto Y tengo buena memoria De él Que también fue Un ganador Un hombre que empezó De la nada Y terminó siendo El administrador De ese ingenio azucarero Donde yo nací En el ingenio Angelina De San Pedro De Macorís Quiere decir Que tengo un legado De dos partes De personas ganadoras Hoy Yo declaro Que tú no eres Un perdedor Claro que tú has fallado Claro que no Te ha ido bien En muchos de los casos Claro está Claro que hoy mismo Con este virus Que hay Todos tenemos Cierto temor ¿Verdad? Cada vez que alguien Enferma Lo primero que esa persona Piensa Eh oh me voy a morir Como han muerto Millones de personas En el mundo entero Pero tú eres un ganador Declaro Declaro Que Dios te llamó A ti A ganar No A perder ¿Quién era Samgar? Observe bien Contra quién peleaba Era un enemigo Feroz ¿Quién era Samgar? Note usted Que vienen Seiscientos enemigos En contra Del qué armas Tenían Y qué arma Tenía Samgar Un aguijón Tal vez de diez pies Con una puya Tal vez ni de hierro La puya Sino de la misma madera Porque los filisteos No permitían Que los israelitas Tuvieran hierro Ese era el arma nuclear De aquel tiempo Sin embargo ¿Quién fue El victorioso? ¿Quién salió El triunfador? ¿Quién fue El ganador? Uno que tenía corazón Uno que tenía fe Y si tú tienes fe Ya tú tienes La marca De un ganador Así que levántate En esta hora Pon tu fe En Dios Como nos dice La palabra de Dios Puestos vuestros ojos En Cristo Jesús El autor Y el consumador De nuestra fe Por favor Denle like Denle share A esta Gloriosa Palabra Tú eres Un ganador Tú no eres Un perdedor Tal vez tú has caído Y caerás Otras veces Pero tú te levantas Por la fe Que el Dios De los cielos Puso en ti Y yo declaro hoy Que cuando te levantas Te levantas Porque eres Un ganador No un perdedor Ahora hermano Contesta la pregunta ¿Eres tú un ganador O un Perdedor? El resultado es Naturalmente Que si eres un ganador Por más que pierdas Ganarás Pero si eres un perdedor Y lo concibes Nunca Ganarás Así es que mejor Levántate Y trata Échase adelante No permitas Que nadie a ti Te detenga Y una vez Tú descubres Quién tú eres No importa Lo que tú Hayas sido Yo declaro Que tú eres Un ganador Mujer Tú eres Una ganadora Sigue luchando El Señor Viene y me trae Imágenes De mujeres Que yo he visto Ganando Esa mujer Que se convirtió En tremenda Cocinera En tremenda Chef Esa mujer Que empezó Con una máquina A coser Y hoy Es dueña De fábricas Todo esto Y un hombre También que lo hizo Lo conocí Hermanos Que empezó A coser Como sastre Con una maquinita Y terminó Siendo dueño De muchas Diferentes Organizaciones O negocios Mejor dicho Doy gracias A Dios Por esos ganadores Veamos a los ganadores Que no son diferentes A nosotros Ellos también fallan Ellos no son perfectos Ellos también duelen Ellos también caen Muchas veces En quejas En críticas En contiendas Pero se levantan Y realizan Que ese no es su llamado Que su llamado Es a ganar La bendición De Dios Sobre ti Recuérdate Dale share Dale like Enví estrellas A estos mensajes Si te están edificando Eres tú Un ganador O un perdedor Yo declaro Que tú eres Un ganador Un ganador Un ganador Gracias por ver el video.